Estoy haciendo una receta chiquita de estos, miren, son rollitos pero no me salieron igual porque alteré un poquito la receta que salió en una amiga que siempre me comenta y que siempre estamos en contacto, por cierto ella se sacó un sorteo en mi canal y pues ella hizo estos rollitos pero le salieron diferentes, a ver si me salen, pinches moscas, porque yo alteré un poquito la receta con el este pero dejen pruebo, sabe riquísimo con la salsa, es que ella pedía chile morita y yo le ataqué chile chipotle porque no tengo, pero parece que van a salir buenas, ahorita se las enseño lo que la termine, yo fui a revisar otra vez en la receta y no se le tenían que mirar los palos, eso se le tenían que cortar, pero si quieren saber la receta les voy a dejar el link de mi amiga de contigo en la cocina porque ella hace unas recetas bien padres, bien fáciles y bien riquísimas y toda comida mexicana y pues no soy tan buena en la cocina pero ya ando mirando los videos en youtube para hacer comidita porque esta cabrón, nomas quiero comprar y duele la panza mira el cabrón tirando catos, tira, tira catos, dale catos a tu tía, dame catos, allá chiquita finalmente pude arreglar este cuarto y pues como estaba juntando las cositas y aquí se los voy a enseñar cómo está para que lo miren cuando ya lo termine y pues no me gasté mucho, mucho dinero porque todas esas cosas están súper baratas allí en Home Depot así que pues espero que les guste ya cuando esté terminado, aunque no esté caras pues tiene uno que ir juntando poco a poco y por ahí le voy a poner un aire así que cuando yo arreglo algo es porque ya junté las cosas poco a poquito, una semana compré una cosa, otra semana otra, y pues ya le dije al señor que viniera a ponerme esas cosas porque usé el taladro y yo soy muy juilona para usar el taladro, no me atrevo, siento que me va a pinchar un ojo así que ahorita les enseño cómo quedó terminado la pequeña estación. Y a veces es hasta la pura desidia porque tenía mucho tiempo tratando de quererla arreglar pero decía después, después, después y hasta que ya dije ahora sí ya definitivo lo hago y pues ya Vicky ya está muy contenta, miren aquí se está metiendo en el vídeo cada rato, ya se puso ropa. Por aquí ya llevo un poco avanzado el señor, ahí está poniendo el ventilador y ahí quedaron esas que voy a utilizar para poner libros y para ponerles algunos peluches que les gustan a las niñas y por acá ya quedaron los cuadros. Le dije que pusiera uno más alto que el otro y pues sí, ahí me gustó el lugar donde lo puso. Las he tenido muy abandonadas porque me enfermé, me dicen la mocolele, ahora ando jugando con los mocos al yo-yo y no puedo hacer vídeos pero miren les quería enseñar que estoy adornando de Halloween y por acá estoy adornando la cocina y todo y pues todavía no termino porque aquí tengo esta, es fieltro y quiero hacer unas fundas para las sillas pero todavía no se me ocurre es que he andado un poco floja porque me dolió toda la semana la cabeza bien feo y pues no había estado haciendo nada más que retirada en la en la cama y pues también les quiero enseñar el cuarto de américa que ya más o menos lo estoy terminando, no lo he terminado porque el señor que le hablé para que lo para que lo arreglara no terminó de hacer lo que le dije pero pues se lo voy a enseñar antes y ya después les hago un pequeño room tour, por ejemplo esa casita yo le dije que me la pintara blanca pero no tuvo tiempo y pues así más o menos así lo decoré ya vieron que no fueron muchos cambios pero se ve súper parece parece otro lugar y Vicky como siempre que quiere ser la protagonista del lugar entonces pues así quedó chiquitas me dicen la mocomí me ando tragando todo ay es que este doctor fui con el doctor que siempre voy y para no caminar tanto ya saben como tiene uno ideas de que vas al mismo lugar y al mismo lugar y ese señor te duele la panza te da paracetamol te vas a te traes a atorar un pedo te da paracetamol o sea para todos paracetamol imagínense con la infección en la garganta y con paracetamol y yo de pendeja tirar en la cama aguantándome el dolor en vez de ir con otro doctor ay antes de ir con lo que hermosas y a los paracetamol y a los paracetamol ya se metió al grito a la boca al grito al grito al grito al grito al grito y a los paracetamol estaba aquí a los paracetamol tratando de hacer su disfraz que va a usar el día de Halloween Pero no necesitas disfraz, hermana. No, no es cierto. Estamos haciendo unas fundas para la mesa y pues a ver cómo nos quedan. Ahorita apenas cortamos una y vamos a ir... Para las sillas. ¿Para las sillas, dije? Para la mesa, dijiste. Dije para la mesa. Bueno, para las sillas, pero vamos a ir dándoles el procedimiento. Ahí ya está quedando la primera. Mira, y quise hacer dos blancas, dos blancas, ¿no? Y cuatro de calabaza. Claro que las busqué en YouTube, chiquitas, porque yo no tenía ni idea. Pero se me antojó andar de Cusca a ver qué veía en YouTube. Y miré eso y se me antojó hacerlo. Y me encantó cómo están quedando, miren. Ahorita que ya las terminamos todas, se las enseñamos ya puestas. ¿Qué, cómo andas, Jerich? ¿Cansada o no? Te tengo toda toxiqueada, ¿verdad? Es que cuando... ¡Es una maruchan! Cuando hablo mucho, mi hermana, hablo y hablo y no paro de hablar. Mi hermana dice que la toxiqueo. O sea que soy tóxica. ¡Ay, no! No es porque traigo los mocos saturados y no, ya te hubiera vuelto loca, hermana. Toxi, toxi. Toxi, toxi. Chiquitas, finalmente lo terminé. Y de hecho, la primera idea sería que las calabazas fueran al revés, para... Al revés de las sillas, pero se me antojó ponerlas así. Se me hace que se den más padres. Y pues esta idea no fue mía. Yo la saqué de YouTube. Yo no les hice el procedimiento, porque se me fue la onda. Nos pusimos a platicar mi hermana y yo y... Y se fue el tiempo y no logré... No logré... Grabar el procedimiento. Pero les voy a dejar el link en la cajita de información del video que yo encontré en YouTube. Para que... Las que lo quieran hacer. Pues la idea original es que las calabazas estén atrás, pero a mí me gustó esta nueva forma. Como se ven así las calabazas, muy chuchas. Ellas van a comer. Se ven bonitas. Ya quedó limpiecitos, chiquitas. Y miren cómo se puede ver. Me encantó el resultado. Y pues espero que les haya gustado. Ay, ya les dije eso. Tengo muchas cosas pendientes con ustedes chiquitas, pero no se las había dicho porque pues todavía ando con los gallos atorados. Pero ya nada más que me componga bien. Y entonces ahora sí empiezo con los videos que tengo un montón pendientes y muchos saludos también. Y pues nos vemos en el próximo video.